Hey wey, ¿quieres? Agarra algo, ¿no? Porfa, porque se va a ver bien monchoso, como que como mucho. Te voy a presentar los tres platillos que más me gustes y empecemos con el tercer lugar. Las alitas. Este producto fue hecho con todo el amor buscando que se pareciera a la B-Crunch, pero salió en alitas picositas. Y lo más rico es que sabe a pollo, pero ni siquiera tiene nada de pollo. Y aquí te presento el segundo lugar, la hamburguesa de la Garza Burrier, que a muchísima gente está primero en su corazón y le encanta. Mira nomás, qué delicia con su chicharroncito, guacamole y queso. ¡Ay, te enamoras, bebé! Y hemos llegado al primer lugar, mi platillo favorito, y no sé si es por la nostalgia que me da o la simplicidad tan rica que está hecha, pero las flautas de deshebrada son para mí un elixir bañadas en su guacamolito y su ensalada. ¡Qué cosa tan más rica! Y esta es mi selección de platillos de Revolución Verde, mis favoritos del mundo mundial. Ya sea que vengas y pidas estos por primera vez, estoy casi seguro que te van a gustar. Te esperamos en Revolución Verde en cualquiera de nuestras sucursales.